Hola, hola, buenas tardes, vamos a hablar el día de hoy sobre cómo hacer la guía número 2, cultura e idioma maya. Lo primero que voy a hacer es buscar personajes fáciles de dibujar, imágenes. Por ejemplo, podemos utilizar un Minion que es fácil de dibujar. También podemos usar a Winnie Pooh o algún personaje que nosotros podamos utilizar fácilmente, por ejemplo, Bart Simpson. Bueno, y después de tener mi personaje, en este caso tengo un niño limpio y un niño sucio. Y los adjetivos que voy a usar van a ser Lush, que es limpio, y Ilsh, que quiere decir sucio. Los adjetivos están por pares, así que en una hoja vamos a usar los dos adjetivos contrarios. Y así sucesivamente, quiere decir que podemos hacer dos adjetivos en una sola hoja. En el primer caso, vemos que el adjetivo limpio es Lush. Riluiz quiere decir en este caso que está limpio el niño Luis, o Luis está limpio. El segundo personaje, como está sucio, acá el adjetivo a usar será Silv. Riluiz, que quiere decir, está sucio Luis. Pero si cambiamos de orden las palabras y decimos Riluiz, Luis, esto quiere decir que Luis es limpio. Mientras que en el primer caso, Lush, Riluiz, quiere decir que Luis está limpio. Pero en el segundo, quiere decir que Luis es limpio. De manera parecida, cuando hablamos de sucio, En todo caso, siempre que utilicemos adjetivos, los adjetivos van antes que el sustantivo. El adjetivo va antes que el sustantivo siempre que utilicemos adjetivos en cachiquel. No se debe hacer de otra forma, porque en este caso estaríamos rompiendo las reglas gramaticales de cachiquel. En la traducción de limpio, vamos a buscar dos equivalentes de limpio. Aseado o, por ejemplo, pulcro. Y también vamos a buscar dos sinónimos de sucio. Por ejemplo, en este caso, puerco o inmundo. Por último, para terminar cada parte del ejercicio, Vamos a colocar la traducción del adjetivo Lush, que es limpio. Pero vamos a colocar dos sinónimos de limpio. Por ejemplo, en este caso, pulcro, aseado. Es decir, Lush no solamente quiere decir limpio, sino también quiere decir pulcro y también quiere decir aseado. De la misma manera, con Sil, que es sucio, Genéricamente también se puede traducir como inmundo o como puerco.